Hola, muy buenos días. Soy el perito general de la compañía de seguros de la referente a un siniestro que tenemos de un baño en su domicilio. ¿Qué es lo que pasa? Que me han mandado, digamos, el informe y dice usted que quiere usted que se le cambie todas las baldosas del baño. A ver, explíqueme esto. No es que se me cambie todas las baldosas, es que en un principio tengo una pared con unas baldosas que no es la que se me han estropeado. Se me han estropeado las baldosas, estas están juntas. Entonces, es que como estamos liados de médicos, todavía no da tiempo a buscar una que le vayan bien y no sé si la voy a encontrar incluso de la misma medida. Es que no vea la que tengo que formar yo en la casa por una puñeta de locieta. Ya, ya. Porque tengo la casa nueva. Ya, ya, pero vamos a ver una cosa. No es que ellos quieran que me hagan el baño nuevo, es que ahora lo que me fastidia a mí, que yo tenga que tirar. Y ahora el problema, claro, de encontrar una de las que le digo que todavía no he salido a buscar. Es que no la va a encontrar, ya se lo digo yo, porque yo estoy todos los días con baldosas. Bueno, nada, en el momento que miren las baldosas, que es que ya le digo que no hemos tenido tiempo, que hemos estado liados de médicos de operaciones y toda la... Ya, pero es que está usted muy parlantina también, se lo digo por lo siguiente, que no me va a convencer usted, señora. Pero si yo no le voy a convencer de nada. No, es que se lo digo porque me está usted explicando que ya sé yo cuál es la avería. Yo la llamo para lo siguiente. Aquí no se va a pagar más de lo que es la baldosa que está rota. Vamos a ver, usted no me grita a mí, eso es lo primero. No, yo no la estoy gritando, pero es que está usted... Yo no quiero que me paguen ni más ni menos, yo quiero que me paguen lo justo y lo correspondiente. ¿Esto qué es cachondeo? No, cachondeo no, es que se lo digo porque es que en la compañía de seguro... A mí primero parlanchina no me diga, eso es lo primero. Es que no para usted de hablar, señora. ¿Entonces para qué me llama, para que me quede callada o qué? No, para que me quede callada no, le estoy diciendo que me... Que no me llames para que me grites. No, pero si yo no la estoy gritando, simplemente... No, es que no para usted. Usted es un parlanchín. No, parlanchina es usted que no para de hablar, señora, pesa, claro. ¿Usted pesa? Claro. Comiga peso muy poco. No, no sé lo que pesara usted, pero vamos, para aplicarme lo de la baldosa, lleva usted 20 minutos. Yo le explico lo que me dé usted, lo que me dé a mí la real gana. Bueno, pues ya está. ¿Algún problema? No, pero es que no para usted de hablar. Se me va a cambiar lo que a mí me dé la gana, hombre. Ya está, que es que no para... A mí no me diga parlanchina porque yo no le he insultado. No, yo no la estoy insultando. A ver si quiere c*** de venir a mi casa a peritarme a mí el cuarto de baño. No, pero si es que yo no tengo que ir a su casa, simplemente le digo ya que no se va a cambiar la baldosa por parlanchina. Se cambiará lo que a mí me dé la real gana. No, si es que no para usted de hablar, señora. A su marido le hemos llamado, y perdónenme por la palabra, pero no tiene ni voz ni voto. Por supuesto que no, para eso estoy yo. Por eso le digo, si es que hemos hablado con él y dice, mire usted, yo no quiero meterme en decisiones de la baldosa porque es que mi mujer tiene un carácter y es que no para de hablar. Mi marido hace lo que a mí me da la real gana. Pues ya está. Porque le voy a decir una cosa, mi marido, vamos a hacer casi 25 años de casado y él no sabe lo que ha firmado. ¿Un problema? Pues le ha caído una buena, ¿eh? Espero que sea legionario. Pero una buena la ha caído. No, no es legionario. Porque la cabra que he sido, que estoy en la casa, soy la cabra de la legión. Y ya me tengo la baldosa en la cabeza. Vamos ya, vamos que nos estamos animando. Le paso un momentito. Oye, te lo has tragado entero, hija, te lo has tragado entero. Rosa María, escucha que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena, ya que te estamos gastando una broma de parte de tu marido, pero escucha que se te va a arreglar el baño entero. Escuchame, Isidro, este no sabe lo que le ha caído. Un besito. Venga, gracias, Isidro. Un besito a Ceuta. Chao, 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 chao. Apúntate a la legión. ¿Eh? Namasté. Le llamamos del servicio gratuito de relajación personal en domicilio. ¿Cómo está? Estoy relajada. ¿Usted está relajada? Sí, sí, estoy relajada. Es lo más importante. No me conviene nada. Bien. Vale, hasta luego. ¿Usted no está estresada? Es espíritus. ¿Qué espíritus? Va a llamar otra vez. Diga. Namasté, buenos días. Buenos días. Servicio de relajación. ¿Qué tal está, señora? Yo estoy bien. Bueno, mi nombre es Mar Aydar, soy indio de la India y quiero que usted sea feliz y que tenga un buen día. ¿Está estresada? ¿Eh? ¿Que si está estresada? Sí. Bien, vamos a quitar el estrés. No, venga. A la mierda. Sí, dígame. Sí, buenos días. Hola. Namasté. Soy Mar Aydar, soy curandero. Ejercicio gratuito para malas energías. ¿Qué tal está? No está normal. ¿No está usted estresada? No. Hay ejercicio que es rápido y efectivo para malos espíritus. Sí. Coge cacerola y cuchara. Espera un momento. Venga. Ya. Perfecto. Ahora repita con esta música que le voy a poner. Namasté. Namasté. Sucría. Sucría. Le he dicho buenos días, namasté, sucría, gracias. Namasté. Namasté. No, nomasté, no. Porque parece que estamos pidiéndote. Sí, dígame. Buenos días. Buenos días. Hola, que estamos haciendo servicio gratuito de relajación. ¿Usted está estresado? Muy estresado. Pues no, mucho ahora mismo. Eso es lo importante, que no estresado. Ejercicio de cacerola a cuchara. Cuatro golpes, espíritu se va. Eso como en Argentina, la cacerola da. Correcto. Correcto. Bueno, pues le estaba diciendo a su persona que la acompaña. Sí. Namasté, repita. ¿Namasté? Sí, no, nomasté, no. Namasté. No, no, namasté no, namasté. Namasté. Sucría. Namasté, sucría. Correcto. Adiós. Gracias. De nada. No, digo que dice... De nada. Está relajado. Sí, sí. Cierre ventanas abiertas o cerradas. No, ahora mismo estoy más que abiertas. Están más que abiertas. Sí. Pues cuidado que se escapa gato. No, no hay gato. Tengo, estoy en un palomar. Ah, paloma. Claro. Maravillosas, paloma bonita. Hay una canción en español que dice así. Paloma, hay que ver cómo es el amor, que vuelva quien lo toma. Es canción española. ¿Tú conoces? Sí, sí, claro que lo conozco. Mi nombre es Mac Aydar. Muy bien. Y el mío es Paulo. Pues conozco yo a un Paulo en Brasil. ¿Conoces tú a un Paulo en Brasil? Pues yo también. Estuve el otro día con él. ¿El caso qué? Si soy el mismo. ¿Puede cojones, Paulo? El caso es... Yo llamo de la vida y llamo del gimnasio. Buongía, cariño. ¿Cómo estás? Buongía, cariño, cariño. Ay, estoy aquí con mi amigo de la India que te hemos llamado. ¿Puede la India? ¿Cuántos países vas a recorrer? Mira cómo son las cosas que hemos llamado al voleo y hemos encontrado tu teléfono otra vez. Te hago mal ahora, bonito. Te hago mal. Cariño, un beso muy grande. Igualmente. Un beso. Namasté, namasté. Igualmente. Chao, 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 chao. Chao, namasté, chao, chao. Diga. Aló, buen día. Pásame con mi novio. Soy Paulo, el brasileño. Te has equivocado. Hoy. Sí. Buongía. Cariño, soy yo, Paulo. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Quién es? Paolo, cariño, brasileño, ¿cómo estás mi vida? Diga. Cariño, que se ha cortado mi vida. Sí, pero ¿quién eres? Yo no tengo una voz, lo siento. Creo que estás confundido. Vamos a ver una cosa. Es que hablo un poco español. Soy brasileño. Sí. He conocido un hombre aquí en Brasil, que es español, que voy a ver la hora que voy de vacaciones. No lo sé, tío. No sé. No sé quién eres y ni te conozco. Ah, yo sé. Lo siento. Chao. Ay, perdón un momento. Yo sé quién eres. ¿Eres Pedro? No. Es que él vivía con un amigo que se llama Pedro. Pues lo siento, te has equivocado con el número porque no. Es que, mira, yo he conocido un hombre porque yo trabajo aquí en Brasil en un hotel, de que soy bailarín. Entonces, él es de un pueblo de la Mancha, que fue a ver la hora porque nos hemos enamorado y voy a ver la hora a España. Voy a conocer a todos sus amigos y todo. Entonces, él me ha dicho que como considero estaba en el gimnasio. Entonces, me ha dicho, si estoy al gimnasio y todo el teléfono apagado, posiblemente sea mi amigo Pedro, que es el que comparte conmigo el peso. Sí, pero lo siento, tío. Yo no conozco ningún Pedro, ni soy Pedro, ni nada. O sea, tan complicado de número. Lo siento. Pero tienes la misma voz, ¿eh? Sí, pues no lo soy. Lo siento. Sí, tú no has estado tampoco en Brasil, ¿eh? Nunca. Nunca, jamás. Te voy a decir una cosa, con eso ya discúlpame, no quiero molestarte, yo acuerzo al teléfono, pero que sepas que somos de un país maravilloso, que es Brasil. Sí, lo sé, pero... Me gustaría que un día vinieras, no sé si te gustarán a los hombres, ¿te gustan? No. ¿No te gustan? Bueno, te voy a decir una cosa, no sé si te gustarán a las mujeres más, pero si algún día vienes a Brasil, te va a cambiar todo, ¿eh? Te va a gustar mucho. A ver, venga, a ver. Un beso muy grande, cariño, eres muy simpático, ¿eh? Ay, qué cariñoso. Sí. Buongia, ¿cómo estás, ah? ¿Eh? Acabo de hablar mismo con Pedro, con el amigo de mi novio. ¿Qué tal estás, cariño? Que soy yo, Pablo, de Brasil, mi vida. ¿Cómo estás, ah? ¿Quién eres? Soy Pablo, cariño, el brasileño, que se va, que voy a ir para España para ver a mi novio, que se llama Antonio. El chiquito este que trabaja en la... Bueno, ¿dónde llamas? Cariño mío, si tú eres mi suegra, querida mía. ¿Pero qué dices? Cuelga, anda, cuelga. Oye. Pero bueno. Oye, cariño, que voy para España a verte. ¿Pero tú eres tonto o qué? Espera, que pongo a mi marido. Sí, ponmelo un momento. A ver, tú, macho, coja aquel teléfono. Es lo que soy yo que me viene a ver que soy su suegra. Cúbre. Contéstale. A ver, ¿qué quieres? Cariño mío, ¿qué tal estás, mi vida? Pero bueno, pero no te han dicho ya que te has equivocado. Cariño mío, que voy a verte a España, mi vida, que te quiero y te amo. ¡Vete a la c***a! Que yo te amo, tú no te metas por medio y que estás celosa de mi novio. Pero idiota. Oye, ahora mismo llama a la policía, fíjate. Cariño mío, que yo te quiero, mi vida. Deja esa mujer por mí, que yo te amo. ¿Quién es? Cariño mío, ¿por qué me cuelgas? Pero oye, ¿cómo es posible que haya tontos todavía en el siglo XX? Pero cariño mío, que yo te amo y te vi... Pero bueno, oye, es que como no tonto ya, con tres g***as, en fin... Mi vida, que te quiero, mi vida, que soy el brasileño. Pero bueno... ¡Oye! ¡Oye! Dígame. Vamos a ver, control del teléfono fijo. Muy buenos días, señora, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a ver, ¿qué tal va el teléfono? Que están, venga, venga con la extensión y con los cabreos y están ahí que no sé qué les pasa. A ver, ¿qué pasa? ¿Nosotros? No, en general, la zona, están ahí que si no sé cuánto, que si no sé qué, que... A ver, ¿qué le pasa al teléfono? A mí nada. No, es que, es que ya, a lo mejor usted no, pero es que hay vecinos suyos que son pesados, oiga. Pues no lo sé, perdónme, pero yo, aparte de que no están toda la semana, he venido anoche y el fijo ni la he usado. No la ha usado usted para nada, le paso un momentito con el departamento técnico, un momentito. ¿Pero ustedes quién son? Del control del teléfono fijo, le paso con el departamento técnico, un momentito. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenos días, servicio técnico, ¿qué es lo que ocurre? Buenos días, pero servicio técnico, ¿de dónde? Vamos a ver, es el control del teléfono fijo porque no se está usando mucho. De cualquier compañía. De líneas, correcto, líneas, correcto, si esto es a nivel europeo. Vale, vale. No, es que, claro, me ha dicho mi compañero que estaba usted, que dice usted que se le corta el cable o no sé qué. No, 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 perdón, perdón, todo lo contrario. Le acabo de decir que yo he estado toda la semana fuera de casa y esa es la primera llamada que recibo. Vamos a ver, usted ha dicho que se ha tirado toda una semana esperando a que le llamáramos. No, 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 perdón, yo no soy, ustedes se han confundido, ¿eh? Yo le he dicho a mí no me pasa nada, yo les oigo perfectamente. Pero un momentito, le va a pasar con el departamento técnico al caballero de antes, un momento. ¿Eh? Yo no soy. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver, señora, ¿no me ha dicho usted que estaba toda la semana esperándonos? No, señor, que he estado toda la semana fuera de casa. Yo, que a mí no me pasa nada, le he dicho, que es la primera noticia que tengo. Vamos a ver, usted ha dicho, dice, llevo toda la semana esperando porque esto es un... Por favor, ¿se habrán confundido de número? No, amiga, yo es que yo tampoco me voy a inventar las cosas, señora. Oiga, que yo le digo que yo he llegado anoche y la primera, además tarda en cogerle porque está en la base el teléfono. Cuando he llegado a cogerle es la primera vez desde hace una semana que cojo el fijo. Vale, le paso un momentito con el departamento técnico. A ver... Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Vamos a ver, no hace falta que discuta usted, señora. Es que me está diciendo que yo, que yo, que yo. Le digo yo, que yo no escribo. Es que es muy cabezón el compañero mío este, porque lleva... Este estaba antes en líneas en la calle y la han puesto de operador y para ser operador no se puede... Es decir, que es que viene con mucha tensión, ¿me entiende? Yo no lo entiendo, le digo que es que llevo... Se lo he dicho yo. Se lo he dicho yo. Si es que tiene mucho carácter, me refiero, que es buena gente porque es un compañero que llevamos juntos, pero yo le estaba viendo que no le entendía bien. Vamos a ver, ¿qué es lo que...? Me acaba de pasar una nota. ¿Qué tiene usted averiód al teléfono? Me ha dicho, ¿no? No. ¿Cómo que no? Yo no tengo averiód al teléfono, yo digo que sabrán que habrán cogido otro número. Vamos, que yo sepa y el teléfono estoy hablando con ustedes. Vamos a ver, le voy a pasar un momentito con línea internacional, porque no sé si usted a lo mejor tiene un problema con línea internacional. Le pasa un momento. Agradecemos su espera en la línea. En breves momentos le atenderemos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Está problemas usted para llamar a Inglaterra? No, 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 es que estos estilos me están confundiendo. No hay problema de llamar a Inglaterra a usted. Yo no, ni a ningún sitio. De acuerdo. Es que llevo más de una semana sin coger el teléfono. De acuerdo, le paso un momento al departamento de Marruecos, un momento. Bueno, no, mire, ya está bien de pasar a unos y a otros. Agradecemos su espera en la línea. Mira. En breves momentos le atenderemos. Déjala. Embájale. De. Adiós. Agradecemos. Gracias.